Las lluvias en el departamento del Valle del Cauca comienzan a tomar fuerza nuevamente. En las últimas horas se presentó la creciente de un río que arrastró a dos hombres. María Juliana Reyes, ¿dónde fue esto? ¿Cómo están las víctimas de esta emergencia? Alejandra, televidentes, pues esta emergencia se presentó en zona rural de Palmira, el corregimiento La Zapata. Aquí una de las quebradas, pues se creció y dos hombres que estaban intentando ayudar a un automóvil que quedó en esta creciente, pues fueron arrastrados por ella. Por fortuna, pues los hombres terminaron sanos y salvos, pero esto fue lo que dijo desde la Secretaría de Gestión del Riesgo de Palmira. Las personas en estos momentos están bien, salieron ilesas de ese evento y pues todo ocurrió por la buena voluntad de ellos de ayudar a unas personas que estaban en condición de.